La piedra del tiempo Del árbol cayó El río de lava En su piel la absorbió Los ojos que crecen La arena en el mar La suerte es fechada Vivir y pensar Son días En que todo quieto está El calor, el ruido y tus huellas En un abismo de sangre Oscuro tu cielo La noche cayó Ruje de miedo El hombre que entró Fría y tímida Su piel de cazador Prima desde el monte La tierra paró Son días Son días En que todo quieto está El calor, el ruido y tus huellas En un abismo de sangre Son días Son días En que todo quieto está El calor, el ruido y tus huellas En un abismo de sangre El calor, el ruido y tus huellas El calor, el ruido y tus huellas En un abismo de sangre El calor, el ruido y tus huellas Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso El calor, el ruido y tus huellas